La aparición de Negredo, vuelve a recuperar el Levante que quiere encontrar la espalda de la defensa del conjunto valencianista. Ahí vemos como quedó tendido solo la entrada del juego. Simao después del golpetazo con Parejo, cabeza con cabeza. Duro y feo golpe. Y ahí vemos a Roby con sus asistentes. Vamos a ver si Simao puede continuar solo el turno de juego. Y pide Roby. Vamos a Víctor Casadesus. Y también dispuesto Camarasa para poder ingresar en el treno de juego. Simao que estaba haciendo un partido realmente memorable. Dentro de su calidad, es decir, dentro de su rol en el treno de juego. Controlando muy bien su zona, ayudando a los compañeros centrocampistas. Y siendo uno de los abanderados en la zona ancha del Levante. Vemos a Lerma. Acude para recibir. Instrucciones. Y ahí vemos Asimao como abandona el treno de juego. Víctor López también va a recibir. Instrucciones para poder ingresar en el treno de juego. Dicen que no ve nada. Que está completamente aturdido después del golpetazo. ¡Gracias!